En nombre de la Cámara Americana, Coterminiana Americana de Comercio, yo soy la bienvenida en mi calidad de directora ejecutiva. Tenemos esta mañana la conferencia de principales retos y soluciones en la gestión de cambio organizacional. Un conferencista del décimo nivel, John Badell. Él es gerente y career coach de Lee Hest Harrison, Colombia. 17 años de experiencia en posiciones directivas como consultoría en el área de recursos humanos. Él es experto en executive coaching, consultoría en liderazgo, desarrollo organizacional y transición de carrera a outplacement. Los dejo con él, muchas gracias a todos ustedes, aprovechemos al máximo esta conferencia. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por atender esta invitación. Antes de empezar formalmente, y bueno, agradecer a la Cámara, a María Antonieta, a Priscila de la oficina de Lee Hest Harrison aquí en Guayaquil, a Lucero de la oficina de Lee Hest Harrison en Quinto, esta invitación. Me gustaría hacer una, digamos, si ustedes me dicen un poco su nombre, de qué empresa viene, para saber con quién estamos reunidos. Yo creo mucho en las relaciones, entonces, me gusta hablar sin saber con quién estoy hablando. No soy muy bueno con los nombres, pero hay un mejor estado. Si querés, empezamos por acá. Nombres, de qué empresa viene y en qué área está. Mi nombre es Pilar Neira, soy representante de Mura, nosotros trabajamos en el área de emisiones. Gracias. Hola, Fernando Flores, soy de la Fundación AgroPCET, soy el director ejecutivo y estamos con consultorías en responsabilidad social. Gracias. Hola, Fernando Flores, trabajo en la Secretaría Nacional en el área de salud. Gracias. Hola, Fernando Flores, trabajo en la Secretaría Nacional, soy jefe de comunicación de la Secretaría Nacional. Gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Sufano, trabajo en la Secretaría Nacional en el área de salud. Gracias. Buenos días, mi nombre es Claudia Sufano, trabajo en el área de salud. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Alejandra Sembrano, trabajo en Indura, en el área de recursos humanos. Buenos días con todos, mi nombre es Elisa Larrestrepo, trabajo en construcciones etinar en el área de talento humano. Buenos días con todos, mi nombre es Claudia Sellers, trabajo en el área de recursos humanos para la compañía Clorox del Ecuador. Buenos días, mi nombre es Fernando Laya, trabajo para Sorbes, Ecuador, en la parte financiera administrativa. Buenos días, mi nombre es Shirley Santos, trabajo para Tropical Packing, Ecuador, en el área de recursos humanos, soy gerente administrativo y manejo la parte de recursos humanos. Buenos días. Gracias. Buenos días. Déjame, no me robo el problema. Yo soy Vicente Río Frío, tengo que decirle que yo vengo porque ya no estoy, vengo del SPOL, me jubilé hace dos meses, y dejarle algo adicional. Me pueden conocer más a través de los videos. Esta charla suya va a ser subida a YouTube, y hay cientos de charlas. Los que son religiosos pueden notar a la moncina regla. Hay de todo. Así que usted va a estar en YouTube y no va a conocer más. Muchas gracias, Vicente. Hola, buen día. Mi nombre es Marta Franco, trabajo en McDonald's, y soy consultora de recursos humanos. Buenos días, mi nombre es Luz Panchana, trabajo en la firma de Lloyd, en Kerman Capital. Buenos días, mi nombre es José Campo Verde, y también soy de la firma de Lloyd, y también soy de la firma de Lloyd, en Kerman Capital. Bienvenido, gracias. Bueno, señores, nuevamente, sean ustedes bienvenidos formalmente. Compartir un poquito de experiencias, también sería interesante. Si ustedes quieren compartir, expresar algo de lo que viven al interior de sus organizaciones, pues yo creo fuertemente en el aprendizaje colectivo. Entonces, gracias por atender. Vamos a estar aproximadamente una hora, un poco más de una hora, si son muchas las inquietudes o lo que ustedes quieran compartir al respecto de los procesos de cambio en sus organizaciones o en lo que han vivido en su trayectoria profesional. Vamos a ver esto que se llama Construir Capacidad para Liderar Cambio. Hago una breve presentación de Ligian Harrison. Ligian Harrison es una compañía que está en 64 países. Se fusionó hace dos años con DBM, tal vez la compañía pionera en el mundo en programas de transición de carrera, Outplacement. El Outplacement ya es un nombre que es más común en el mercado como nombre, pero que al interior de la firma realmente no se está utilizando. porque de pronto para los que no lo conocen son programas que ayudan a las personas que salen de las organizaciones por razones ajenas al desempeño. Se les ayuda a tener un programa, digamos, de gerencia de carrera. Gerencia de carrera es bien diferente, aunque puede ser complementario como el tema de buscar empleo, pero gerencia de carrera es un concepto mucho más amplio que simplemente buscar empleo. Significa que la persona que gerencia de carrera lo hace dentro y fuera de una organización. Y esos son los programas que hace más de 40 años la firma ha venido trabajando. En el mundo solo hay tres grandes compañías que hagan esto. Elige Harrison es una de ellas, DBM era la otra, que ahora son una compañía, una sola empresa. La tercera compañía, pues yo no la menciono, ustedes no hablan de su competencia, yo tampoco, pero no se trasnochen con eso, no se preocupen que ellos no tienen presencia en el Ecuador. Digamos, esa tercera compañía con operación en varios países del mundo que hace programas de outplacement, digamos, con una trayectoria importante. Son solo estas tres compañías. Entonces, sí, pues también como para decirles, luego de la fusión con con DBM, Lige Harrison, DBM se unen en el 2011, quedamos con presencia en 64 países, las zonas azules es donde la firma tiene oficinas propias, podemos atenderlos en cualquiera de estos países, en todo el continente americano, excepto en Bolivia y Groenlandia. Si nos solicitan algo en estos países, pues desafortunadamente no podemos atenderlos, alguna transferencia a Groenlandia, pues allá no tenemos representación, pero si alguien se anima a tener oficinas por allá, pues bienvenido. Estas empresas también un poco a manera de entendimiento general nacen en la década de los 60, hay tres o cuatro teorías al respecto para ayudar a las personas que estaban saliendo de las organizaciones. Obviamente que ya la tecnología había empezado a impactar fuertemente la industria y los, digamos, el sector productivo industrial de los países, pero particularmente la tecnología a través de los sistemas de información empezó a golpear, si se puede decir así, o a impactar las áreas administrativas. Entonces ustedes imaginarán que en la década de los 60 la gente realmente esperaba estar toda una vida en una organización, jubilarse con una compañía y empieza a darse la situación que entran los sistemas de información y las compañías, lo que pueden hacer con 10, es 20 personas, ahora lo hacen con 5, gracias a la tecnología. Salen las personas y las empresas, digamos, se ven en la necesidad de darle algún apoyo a esos colaboradores que están saliendo y están tratando de darles algún programa, pues les dan dinero, les dan algún tipo de reconocimiento que hacen parte del paquete de retiro, pero finalmente les empiezan a dar programas de hot pleasure. Otra teoría era que era para ayudar a los recién llegados excombatientes del Vietnam, para ayudarlos a conectarse otra vez con el mercado laboral. Otra teoría es que estaba saliendo gente de la NASA del trabajo y usted sabe que si uno trabaja en la NASA pues conseguir empleo puede ser una tarea un poquito difícil, porque eran muchas empresas como la NASA, digo yo, me imagino y entonces estas empresas nacen para apoyar este tipo de situaciones. De lo que les estoy hablando entonces es rápidamente para que entiendan lo que hacemos, buenos días, ¿cómo están? Nosotros, estos son los programas de transición de carrera hot pleasure, digamos que somos expertos, es la especialidad nuestra. Tenemos los otros programas que son los de manejo del cambio, que es el tema del cual queremos compartirles, obviamente la firma le está involucrada por años en procesos de fusiones, reestructuraciones, pues ha desarrollado toda una metodología al respecto. Desarrollo de liderazgo, ¿por qué desarrollo de liderazgo? Porque cualquier cambio se fundamenta en el fortalecimiento del líder. Hay dos o tres principios que son claves cuando uno habla de procesos de cambio. El primer principio es que el ser humano tolera mejor la mala noticia que la incertidumbre. La incertidumbre no es algo que maneje bien las personas, sobre todo cuando eso se prolonga por largos periodos de tiempo. Razón por la cual nosotros siempre le recomendamos a las empresas que si están en un proceso de cambio y están en la fase de planeación, hagan todo lo posible porque ese proceso de cambio sea lo más rápido posible. Eso es un principio por lo que les acabo de mencionar. Lo segundo es cuando hay una situación normal en la organización, no está pasando nada, la gente se acoge a las políticas a los procesos. Cuando hay un proceso de cambio la gente corre al jefe a ver qué es lo que está pasando. Acude al jefe es como cuando el hijo acude al padre en un momento de crisis, un terremoto, imagínense un temblor, pues un niño de 5 años no sale, abre la puerta y sale corriendo y le dice papá, pues mira a ver usted qué hace. El niño le puede estar cayendo el techo encima, corre a donde su papá. Lo mismo ocurre en un escenario de cambio en una organización, las personas suelen acudir a su jefe para saber qué es lo que está pasando. Si el jefe no es fuerte, no es capaz, no es respetado, no es un jefe inspirador, pues el proceso del cambio puede sufrir una fractura. Razón por la cual fortalecer los líderes es un tema indispensable para apoyar procesos de cambio o simplemente para cerrar brechas, pero cuando se cierran brechas el liderazgo no se hace en per se, no es porque queremos que simplemente sea un mejor líder. La organización usualmente quiere cerrar brechas en sus líderes, en sus habilidades de liderazgo para alcanzar un objetivo estratégico. Creo que es así. Y el cuarto diamante tiene que ver con desarrollo de carrera. Usualmente las personas que salen de las organizaciones dicen, cuando conocen un programa de gerencia de carrera, dicen, esto nos lo han debido enseñar antes de salir de la organización o mientras estábamos trabajando en la empresa. Es como el común denominador. Es como el común denominador y razón por la cual la compañía tiene un programa que se llama desarrollo de carrera, que es para ayudarle a las personas a gerenciar carrera, no cuando están fuera de la compañía sino al interior de una organización. Entonces, eso es brevemente lo que nosotros hacemos. Ahí somos expertos y necesitan otro tipo de cosas y no nos metemos en eso. Esa es nuestra especialidad. Empecemos a hablar entonces de cómo impacta el cambio en una organización. Bueno, básicamente esta es una típica curva de cambio, siempre es hacia abajo, básicamente porque este es el eje de la productividad, este es el eje del tiempo. Lo que suele pasar en los cambios que no son gerenciados es que la productividad cae y permanece la gente poco productiva a lo largo del tiempo. ¿Por qué la gente no es productiva en un proceso de cambio? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Qué se le ocurrió a usted? Por lo que dijiste, por incertidumbre. Incertidumbre, entonces digamos que la ansiedad le hace perder poco el trabajo. ¿Por qué más? No acepta el cambio. No lo acepta. No lo acepta. Se cae la motivación también. No están motivados. El cambio de vida también afecta. Si hay un cambio estructural dentro de la organización. O dentro de tu área de trabajo. Y tienes un nuevo jefe o nuevos retos. Y no sabes cómo dirigirte. O no tienes algo que te diga. O demente también te genera ansiedades, certidumbres, descontivaciones. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pero principalmente todo en base al tema de parte de comunicación. Porque el rol está en la comunicación. Buena parte está en la comunicación. Yo me iba a decir eso justamente porque a veces el cambio no es informado a tiempo y en forma estratégica. Entonces la gente al no saber cuáles son los nuevos roles o responsabilidades o las nuevas cosas que se esperan de ellos. Pues no saben qué camino elegir. O cómo pueden seguir siendo productivos. Así es. Yo tengo una duda. Sí. Yo vi un proceso de cambio fuerte en unas instituciones y digamos efectivamente informaron, como tú dices, preferible decir lo malo y la incertidumbre. Pero a veces lo malo choca también. Porque como que era, o sea, de pronto era tan cruda la situación. Sí. Que a lo mejor, o sea, te lo decían crudamente, puede pasar esto como puede pasar esto, pero es más factible que pase esto malo. Sí. Porque tal, tal, tal cuestión. Y en la práctica quizás no se vio tan mal la cosa, pero la gente ya se llenó como de, ¿sabes qué? Mejor otro. Pero, o sea, entonces también el tema de la realidad directa, no sé qué tanto, digamos, qué tan positivo sea en esos momentos de cambio. Cuando no se sabe realmente del futuro, es incierto, en cierto modo, cuando hay estos procesos. Señor. Sí. A ver, pienso yo que cuando estamos dentro de una organización, como que estamos tranquilos y en un equilibrio interior. Y no nos preparamos para enfrentar lo que viene después. Ni tampoco nadie nos dice qué va a venir. Pero viene un cambio silencioso que nos va a afectar tarde o temprano. Y no estamos preparados para ese cambio. Ni por cuenta propia, ni por cuenta del equipo, ni por cuenta de los líderes que en algún lugar deben estar. Así es. Entonces, un tema importante, lo que acaba de mencionar es clave, porque la pregunta es, ¿en qué momento informar? Y lo que mencionas es, hay que decir las cosas tal como son, pero también tiene un momento. Si yo no tengo claridad de qué va a pasar, no es necesario generar, tal vez, un nivel de incertidumbre mayor cuando digo, puede que salga mucha gente, pero no lo sabemos. Si yo no sé si va a salir o no va a salir gente, por ejemplo, en caso de una reestructuración, pues lo mejor es decir, estamos revisando toda nuestra estructura, todos nuestros procesos. Cuando tengamos certeza de qué va a pasar, en ese momento tengan claridad de que lo vamos a informar. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar para llegar a tener una razón definitiva? Nos vamos a tomar dos meses. En dos meses les vamos a informar exactamente qué va a pasar. Tal vez es lo más conveniente para no generar incertidumbre. Lo que sí no puede ser es que de pronto la gente vea que sí se están haciendo análisis de estructura, que sí se van a revisar procesos, que ya nos está pidiendo cierto, no sé, insumo material. Y no contar nada, porque la gente dice, pues es evidente que aquí algo está pasando, o algo va a pasar, y eso sí genera mayor incertidumbre. Tal vez lo que queremos decir acá es que el éxito del cambio es lograr que el cambio sea lo menos profundo y lo menos extenso posible en el tiempo. Ahí es cuando se percibe que hay un herencia en un proceso de cambio. Cuando esta curva de productividad cae lo menos posible, no se puede evitar que caiga, porque el cambio genera una reacción emocional en las personas, necesariamente. Y cuando genera una reacción emocional, usualmente las personas ¿qué hacen? Empiezan a hablar. Por eso cae la productividad, porque la gente empieza a hablar, a especular, a decir cosas, qué será lo que va a pasar, y empiezan a imaginarse, a generar escenarios de pronto irreales, pero hace parte de la naturaleza del ser humano. No están concentrados en el trabajo y sí están hablando. Muchos de lo que hablan son rumores, son especulaciones, son chismes, pero también al ser humano, por alguna razón, en el fondo es una naturaleza, el chisme le produce un cierto nivel de satisfacción. Entonces, por eso, disfruta tanto. Yo recuerdo una mujer, es un comentario que a mí a veces me da como pena repetirlo, no es que sea vulgar, ni obsceno, ni nada, ni mucho menos, pero ella decía, le escuché a una mujer decir una vez, mire, después del sexo, el chismo. Entonces, como que me hizo pensar, ese tema de hablar de cosas que realmente uno no sabe si son o no son, producen cierto nivel de satisfacción en los seres humanos. Me hizo esa reflexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa al interior de un proceso de cambio? En una organización, ¿qué cambio puede afectar cinco niveles o cinco componentes dentro de la estructura, dentro del funcionamiento de una compañía? Lo primero que afecta es su estructura y es cómo estamos organizados. Lo segundo es la operación, cómo hacemos las cosas. Lo tercero que puede afectar son los sistemas, la forma o digamos las herramientas que utilizan las organizaciones. Lo cuarto que puede afectar es la cultura, como sus valores, creencias, comportamientos, actitudes. Y lo quinto es el tema personal y es estilo de trabajo, comportamientos, etc. Esos son los cinco niveles. Ahora, ¿qué es lo recomendable cuando uno hace un proceso de cambio? Entender ese cambio en dónde va a impactar la organización y en qué medida. Nosotros tenemos una matriz relativamente sencilla de trabajo, que es con la que hacemos un diagnóstico del impacto en las organizaciones. Y les decimos a las compañías, recordemos que este es un modelo, hay muchos otros más. Pero les decimos a las compañías, cuéntenos, haciendo una revisión de todas sus áreas de trabajo, las áreas grandes, digamos por vicepresidencias, por direcciones, cómo este cambio va a afectar la dirección o la vicepresidencia de operaciones, la de tecnología, la de recursos humanos, la administrativa, la financiera. Y cuéntenos si el impacto en ellas, en estas dimensiones, es un impacto alto, medio o bajo. ¿Con qué fin? Con el fin de establecer un mapa claro de dónde está, digamos, puesto el alto impacto a partir de ese proceso de cambio al interior de la organización. Y eso finalmente lo que permite es optimizar recursos, procesos, tiempo, etcétera, de las personas, porque se focaliza realmente en los lugares o áreas o escenarios o personas, incluso, que van a ser más afectados por el proceso de cambio. En esa matriz se avale nombre de personas, incluso, no solamente las áreas, sino decir, este personaje va a ser fuertemente impactado por este proceso de cambio. Posiblemente él requiera un acompañamiento. Yo recuerdo en un trabajo que hicimos con una organización, justamente la gerente del proyecto de cambio, cambio grandísimo, un tema de centro de servicios compartidos, era la persona, digamos, que estaba sufriendo mayor tensión. Cuando hicimos la matriz, se identificó que esa persona iba a tener una carga muy fuerte de tensión y se le colocó, digamos, un coach al lado para que la acompañara en su proceso. Porque hay veces cuando uno está generando un proceso de esta naturaleza, no es fácil compartir sus miedos, angustias y temores con el resto de las... No sabe si decirle al jefe, porque entonces empieza a decir, oiga, esta persona tendrá la capacidad de manejar el cambio, no le puede decir a los colaboradores, porque eventualmente entonces ellos dicen, oiga, pero si mi jefe está angustiada, ¿qué puedo esperar yo? Entonces digamos que la persona está como en un sándwich, por decirlo así, y le colocamos un acompañamiento ahí para que tuviera que continuar a hablar y compartir un poco lo que estaba pensando y sintiendo. Principales barreras de un cambio exitoso, resultado de la experiencia del Inge Harrison acompañando procesos de cambio, repito, durante más de 40 años, pues cosas que nosotros, digamos, entendemos, sabemos y hemos visto. Una primera es la resistencia al cambio, resistencia natural al cambio, porque a los seres humanos pues no nos gusta que nos saquen de la zona de confort, ¿cierto? Algunos investigadores, hay un libro de gerencia de carrera, que publicaron unos investigadores en Colombia, y ellos plantean una matriz de éxito personal, y dice todo esto dentro del campo organizacional, digamos. Y dice que en esa matriz, en este cuadro hay cuatro cuadrantes, están aquí las personas exitosas, ¿por qué? Porque tienen en este eje, que es el de contribución, y en este eje, que es el de satisfacción, pues obviamente están en el cuadrante de mayor contribución a los resultados de una organización, y están allá en el extremo derecho, que es el de mayor satisfacción. Entonces, son felices con lo que hacen, lo hacen bien, y además contribuyen a los resultados del negocio. Aquí hay unas personas que son las de la zona de sacrificio, ¿por qué? Tienen una alta contribución, pero no son felices con lo que hacen. Yo recuerdo un vicepresidente de un banco que me dijo, John, yo soy un miserable y le empago. El hombre era muy satisfecho con lo que hacía, perdón, contribuyente con lo que hacía, pero insatisfecho en su trabajo. Aquí están las personas que están en la zona de confort, ¿por qué? Porque están satisfechas con lo que hacen, pero no contribuyen, no tienen un alto nivel de contribución en la organización. Y eso es algo que le puede pasar a cualquier individuo, cuando lleva mucho tiempo en un cargo o haciendo una tarea, que ya sabe hacerla tan bien, que se descuida, de pronto uno se preocupa por hacerla mejor, cae en esa zona de confort, e incluso esa es una zona de peligro, porque cuando hay reestructuraciones, fusiones, etc., usualmente ahí es donde pueden salir personas. Los que están aquí en la zona de confort. Y aquí están otros, él tiene un nombre técnico, pero nos acostumbramos a llamarlo los pobres diablos. Porque imagínense, usted es el escenario, usted ni contribuye ni es feliz. Yo creo que ese es el peor escenario de la vida. Ojalá tuviera la capacidad de tomar su decisión y irse a esa empresa, quedarse sin empleo para que... Generarse un movimiento propio y, digamos, tener un cambio. ¿Qué es lo que hace la gente exitosa? Usualmente sale de su zona de éxito, baja el nivel de contribución porque se involucra en un nuevo proyecto y sube otra vez al participar en ese proyecto, entender que lo que necesita la organización, vuelve a su nivel de éxito. Usualmente la persona exitosa es una persona que, de manera premeditada, toma la decisión de salir de su zona de éxito, de confort, porque también puede ser una zona de eso, de esa naturaleza, una zona de confort, pero la diferencia está en que, sin darnos cuenta, empezamos a caer acá. Cuando hacemos las cosas, lo hacemos repetidamente y por eso, otro de los comentarios usuales cuando la gente está en un programa de transición de carrera, es decir, cuando sale de una organización, no es siempre la única razón, obviamente, la gente dice, yo pensé que hacer mi trabajo bien era suficiente. Se dan cuenta que no. O dicen, yo pensé que, imagínense, yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 10 de la noche y finalmente me sacaron de la organización. No se daban cuenta que la compañía no le pagaba por el tiempo que estaba sembrando una silla, sino por su nivel de contribución. Desafortunadamente muchas personas no se dan cuenta de su nivel de contribución. Es decir, cómo lo que yo hago le está generando resultados al negocio. No lo tienen claro, no lo entienden y simplemente cumplen un día a día en el trabajo. Y tal vez es una situación compleja, por eso también los que trabajamos en Outplay, en transición de carrera, es un trabajo apasionante porque es ayudar a la gente a descubrir qué es lo que le apasiona, qué es lo que realmente le gusta. Y ahí es donde nosotros decimos, una cosa es buscar empleo y otra cosa es gerenciar carrera. Usualmente el que gerencia de carrera tiene un norte claro y un futuro claro en cuanto a sus carreras y su profesión. Por eso alguien decía, muéstrame una persona sin visión y te mostraré una persona sin pasión. Cuando a uno en trabajo se le vuelve simplemente levantarse cada día a ir a cumplir un horario y hacer unas tareas, pues es una situación desafortunada donde yo puedo estar o aquí en este primer cuadrante, estoy tratando de acordarme el nombre técnico, llevo tres días en eso y o puedo estar en una zona de confort. Si yo cuando voy al trabajo no estoy pensando en qué manera lo hago mejor, eso cómo me apasiona, cómo se conecta con el futuro, pues obviamente la vida se vuelve una rutina absolutamente harta, aburrida y sin ninguna motivación. Cuando yo digo, esto que estoy haciendo hoy, que voy a hacer hoy, me va a llevar a este próximo paso de carrera, pues cada día es apasionante vivir. De eso se trata un poco en él. Entonces resistencia al cambio, toda esta historia para decir la gente resiste al cambio porque no le gusta salir de su zona de confort. Es una tendencia natural, la gente exitosa usualmente se sale de esa tendencia natural. Disculpenme. Señor. Las coordenadas, la C en la I. Zona de confort. Y arribita la C. Sacrificio. Sacrificio. Alta contribución, pero el nombre no está satisfecho. Y en la S abajo. Confort. No, satisfacción. No, satisfacción. 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 Ah, esta S. Satisfacción, sí. Muy bien. Baja planeación en la comunicación. Entonces ese es otro escenario de barrera bien importante porque a veces pensamos que la comunicación al interior de las organizaciones es un tema mediático, ¿no? Bueno, vamos a hacer un proceso de cambio, entonces inventémonos el logo, el eslogan de la campaña de cambio. Eventualmente los diseñadores gráficos hacen algún tipo de ilustración, ¿sí? Don Pepe que nos va a ayudar a acompañarnos en este proceso de cambio. Entonces si tiene dudas, acuda a Don Pepe. Entonces Don Pepe está en el intranet. Entonces uno entra a Don Pepe, ¿qué hago en esta situación? Don Pepe le contesta, etcétera, etcétera. Pero recuerden que no es Don Pepe el que lo resuelve y el que moviliza los procesos de cambio, sino que es realmente un líder. Un líder fuerte, preparado, capaz, inspirador. Ese es el que moviliza un proceso de cambio. Nuestra firma hizo una investigación a nivel global en 300 compañías Fortune 500 y les preguntó en procesos de cambio y en momentos de cambio dónde invierten, qué hacen con los recursos para el tema de cambio. El 75% de los recursos para el tema de cambio lo invierten esas compañías en el fortalecimiento de sus libres. En el fortalecimiento de sus libres. Ahí se apalanca todo el tema de cambio. La estrategia de comunicación mediática es muy importante, pero no es la única. Por esa razón nosotros, digamos, recomendamos a propósito de cambio utilizar algo que en la teoría de comunicación, mi especialidad es comunicación organizacional. Aquí tengo un colega, no sé si hay otro comunicador acá. Luis, ¿cierto? Luis es comunicador también. Bien, algo que en teoría de comunicación se llama el efecto fuente. Resulta que al final del día las organizaciones quieren llegar a un objetivo estratégico. Y usualmente para llegar a un nuevo objetivo, cumplir unas metas, ¿qué es lo que necesita? Que la gente adopte una nueva forma de comportamiento, de hacer las cosas para llegar allá. Y para eso obviamente hacen planes de desarrollo, desarrollan habilidades, hacen capacitaciones para desarrollar conocimiento, habilidad técnica, pericia técnica, qué sé yo. Pero en términos de comunicación el problema de estas estrategias es no contar con herramientas fuertes de retroalimentación. Bueno, esto es una fuente donde las palomas toman agua, por favor hagan un acto de fe. Entonces, mi habilidad claramente no es la que dibujo. Aquí está, digamos, ¿cómo lo llaman ustedes? Un comité de dirección, presidente y sus reportes. Comité de directivo. Directorio. El directorio. Comité de directivo. Resulta que estas personas, su responsabilidad es determinar el norte de la organización. ¿Para dónde va la compañía? A partir de unos análisis, de investigación de la competencia, mirar tendencias que está pasando en la industria, herramientas, qué sé yo. Y le dicen a la organización, le dicen, señores, necesitamos ir para acá. Lanzan información, lanzan estrategias, lanzan ideas. Digamos, esto es muy bueno. El problema de esto es que aquí en la base, muchas veces las organizaciones no tienen mecanismos de retroalimentación de eso que está haciendo la compañía. Y entonces muchos de estos esfuerzos por aquí empiezan a sufrir cortos circuitos. ¿Por qué? Porque en el camino de esos mensajes, pues hay seres humanos. Y ocurre algo que nosotros conocimos pues hace años, no sé cómo le dicen acá, de pronto de la misma manera que es el teléfono roto, ¿cierto? En Costa Rica le dicen, me llamó la atención, súper formal, el aparato es... Ya me olvidó, el aparato es comunicado, una cosa así. Bueno, el caso es que se da el teléfono roto y cuando las estrategias e ideas llegan acá, pues llega un tema distorsionado y realmente no sabemos de qué forma estamos percibiendo los mensajes aquí abajo, que toda esa masa de población al interior de una organización es la que se puede movilizar, un proceso de cambio. Nosotros lo que hacemos, repito, estamos compartiendo experiencias a partir de lo que hace la firma, es formar un equipo de facilitadores internos. Los facilitadores internos de comunicación son personas con liderazgo natural, no jerárquico, que están en la base y que ayudan a retroalimentar a la organización de todo lo que pasa acerca de sus estrategias, planes, etc. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que estos facilitadores tienen mayor conexión con ellos porque en los baños, en las cafeterías, en los buses se pueden dar escenarios de comunicación. Y si alguien está en un baño y dice, hace algún comentario, oiga, este proyecto sí no sirve para nada. La persona que está al lado, si no es un facilitador de comunicación, simplemente escucha el comentario y se va, ¿cierto? Pero si es un facilitador de comunicación entrenado en preguntar, en escuchar y en obtener información, le va a decir, ¿por qué dices eso? Y va a empezar a obtener información. Eso puede ser en lugares donde usualmente el jefe, el líder no está. Y donde ellos no comentan. No es común que los hombres hablemos en los baños, ¿no? De pronto las mujeres sí, pero bueno. En un baño un hombre le habla a uno y uno me dijo, que asusta, digamos. Que era lo que está pasando aquí. Me pasó en Quito, curiosamente, antes de la charla, entra al baño, y tuve una conversación con otro, una persona que justamente iba a estar en la charla, yo no lo sabía, pero pues la caneca nos, la caneca de la basura nos sorprendió porque era una caneca electrónica, entonces, yo realmente no la había visto. Entonces uno le pasa la mano y se abre, tiene sensores. Entonces éramos los dos como haciéndole brutería. Porque no estaba la típica palanquita para oprimir y que se abriera la tapa, entonces éramos los dos como se abriera esto, y mirábamos y tratábamos de oprimir, etc. Pero digamos, todo para decir que los baños es un escenario de comunicación, los buses, las cafeterías, donde la gente toma un café. Y la idea es que estos facilitadores en comunicación sea una de las estrategias que eventualmente nosotros usamos para documentar información, percepciones de la gente, y subirlas otra vez al comité directivo o al directorio, muy bien documentado, muy concreto, no rumores, varias personas están diciendo específicamente esto, con unos facilitadores entrenados. Recuerden que hay gente de la base, entonces son personas que no necesariamente tienen la habilidad, por eso tienen que ser muy bien entrenados para que pregunten, para que escuchen, para que documenten. Y de ahí sacamos un documento que sube al directorio, el directorio lo analiza y otra vez lanza estrategias diciéndoles, mire, hemos visto que la gente o nuestro equipo de trabajo percibe que esto está pasando realmente, entonces generan comunicación otra vez hacia acá. Cuando generan la comunicación, estratégicamente, bien monitoreado a nuestros facilitadores, les decimos, pregúntele a la gente qué están pensando y sintiendo de lo que acabaron de decir en la organización, del mensaje que fue transmitido preferiblemente cara a cara, digamos que un principio de comunicación en procesos de cambio es que el 70% de la comunicación debe ser cara a cara y el 30% por medios, como el correo electrónico, las carteleras, y la tentación en la que caemos todos en las empresas es que nos vamos el 70% por medios, porque es más fácil, comuniquemos a todo el mundo. Hay que entender que hay un principio fundamental. El cambio es un tema que se da finalmente en cada uno de los seres humanos. Y el ser humano, cada vez que tratemos de manejarlo masivamente, pues nos vamos a equivocar. No en vano existen los CRM, herramientas tecnológicas que le dicen a la gente exactamente, si uno está en un banco le dicen, señor John, ¿cómo estás? Vi que usted entró a la página, ¿tiene algún problema? Entre más personalicen las estrategias para las personas, entre más personalicen las estrategias para los individuos, por eso nos llamamos así, porque somos individuales, pues mucho más efectivas van a ser. Lo mismo ocurre en los procesos de cambio. Tengo un par de inquietudes sobre las dos cosas que acabas de mencionar. Uno, el cómo manejarlo de una manera transparente para que no constituya una amenaza para los empleados. ¿Los facilitadores? Estos facilitadores. Se hace una convocatoria abierta. Se hace una convocatoria, hay varias maneras, eso depende mucho de la cultura de la organización. Lo he visto de todo. He visto compañías que a dedo los escogen, pero su cultura es así, es una cultura jerárquica donde la democracia no es el principio, sino que es muy autoritario, muy jerárquica, muy autoritaria. No lo cuestionamos, digamos, simplemente son estilos de gerencia. Entonces, he visto compañías que lanzan una convocatoria abierta, tal vez la que más nos gusta, una convocatoria abierta con un perfil. La gente se inscribe a la convocatoria, se hace una preselección, porque las personas, digamos, no pueden tener llamados de atención, deben tener cierta antigüedad, deben tener esas habilidades naturales de liderazgo, de comunicación, tal vez. Lo que vamos a hacer es perfeccionarles. Y después, seleccionamos dos o tres de cada área y los mismos compañeros escogen quién va a ser el facilitador de comunicación. Entonces, es un proceso abierto. Yo creo que si es algo oculto, si es algo así con mala intención, pues ahí no participamos nosotros. Porque debe ser abierto, transparente. Y estas personas incluso terminan, los compañeros de trabajo terminan diciéndole, oiga, usted que ayuda a subir información, díganles que mire lo que está pasando, que ellos no están dando cuenta de este error. Entonces, se vuelve un canal, oiga, qué chévere que hicieron este cambio, que nos tuvieron en cuenta y consideraron nuestras opiniones e ideas. Y entonces empezamos a recibir retroalimentación o feedback, tanto positivo como negativo. Pero la recomendación a su pregunta es, hágalo abiertamente. Es lo mejor. La segunda inquietud. Nosotros hemos conversado mucho sobre la necesidad de crear este canal cara a cara y utilizar mucho, digamos, la organización formal y el rol del jefe, del jefe de línea como canal de comunicación. Pero siempre terminamos, la fuerza de la comunicación como el agua, se termina, se va diluyendo, diluyendo, y normalmente ya a mitad de camino ya se pierde del todo. No sé si tenga algún par de consejos sobre cómo mantener el vigor de la comunicación hasta el final, cara a cara. Buena pregunta. Nosotros estábamos hablando justamente que al principio el proceso de cambio tiene que ser apalancado en los líderes. Absolutamente necesario que el líder maneje la comunicación. Si ustedes lo piensan, y partimos del principio de que el ser humano es único, irrepetible, que manejar estrategias masivas no nos funciona, pues no es posible que un área de talento humano o un área de comunicaciones o un área de cambio maneje, lidere todo el proceso de cambio. El tema de cambio es una gran responsabilidad de todos los líderes de la organización. Y ese es un principio que saltárselo va a hacer que el proceso de cambio siempre sea fallido, o por lo menos no tan exitoso como se esperaba. ¿Por qué? Porque no es posible que nosotros manejemos la comunicación con todas las personas de las compañías, sobre todo cuando son organizaciones muy grandes. Entonces, un líder, ¿qué hacer con el líder? Por eso les decía, las compañías que manejan procesos de cambio, el 75% de sus recursos los invierten, para el capítulo de gente, los invierten en los líderes, más que en toda la población. ¿Por qué? Porque ellos son los que apalancan el cambio. Entonces, fíjense que aquí estamos utilizando estrategias como de guerra. Una estrategia es fortalecer líderes, sin duda. Otra estrategia es un comité directivo que crea capacidad organizacional para manejar el cambio, que es parte de lo que les voy a compartir. Pero no nos quedamos solamente con los líderes para que no pierda la fuerza de la comunicación, sino que nos apalancamos también en facilitadores de comunicación. Entonces, hacemos como una tenaza que hace que el proceso sea mucho más efectivo. Pero para volver al liderazgo, a mí me parece que es generar un proceso de conciencia y un espacio, que eso es lo que pueden hacer muchos de ustedes, al interior de la compañía, donde se le diga al líder, la responsabilidad es el líder. Y una de sus responsabilidades es acompañar justamente un proceso de cambio. Nosotros, una de las historias que utilizamos para sensibilizar a los líderes que están en los talleres, es la historia del almirante Nelson, el famoso almirante inglés que combatió las fuerzas franco-españolas cuando tenían todas las intenciones de invadir Inglaterra, lideradas por Napoleón. Napoleón hace una alianza y Inglaterra le dice al almirante Nelson, señor, vaya y evite que esto suceda, que vengan a invadirnos. Y eso es recordar como una de las batallas navales más importantes, tal vez la más importante en la historia de la humanidad, esa batalla del almirante Nelson. El hombre es un estratega militar sin duda muy interesante, pero ¿qué es lo que tiene el almirante Nelson que como líder lo hace diferente? Y él dice, además de decirle la estrategia que finalmente, literalmente, trituró los barcos o los navíos enemigos, siendo ellos más que las tropas inglesas, lo otro que dice el almirante es, Nelson es algo muy profundo que hoy en día desafortunadamente pasamos por alto. Él dice, Inglaterra está esperando que cada uno de nosotros cumpla con su responsabilidad. Y de un líder se espera que cumpla con su responsabilidad. Por eso un líder no puede ser desapasionado. Por eso un líder tiene que vivir, imagínense un tema de cambio tan importante, y el líder, jefe, ¿qué vamos a hacer? Yo ni sé, yo estoy peor que ustedes. Imagínense el líder. Y eso pasa frecuentemente, ¿no? Yo estoy peor que ustedes. O otro escenario que es desafortunado, lo compartíamos también con alguien en una empresa, es ese líder que dice, sí, sí, el proyecto me parece bueno, no, eso hay que hacerlo. Definitivamente para ser competitivos hay que hacerlo. Y finalmente, detrás de bambalinas, el hombre dice, no, creo que sí. No siempre hemos funcionado así, siempre hemos sido exitosos así, pero pues dijeron que había que hacerlo, pues hay que hacerlo, y le transmite ese mensaje a su equipo colaborador. Eso es una realidad. ¿Por qué pasa eso? El líder debe entender que, y todos nosotros debemos entender que hay tres elementos que salen a flote cuando hablamos de un proceso de cambio. El primero es ego. Uno cuando gerencia a cambio, realmente gerencia a emociones. ¿Sí? No es un tema racional. Si usted se da solo por la razón, posiblemente va a perder el año. Uno que administra egos, miedos e inseguridades. Esos tres componentes. ¿Cuál es el tema? Que el líder es el que debe conocer a cada miembro de su equipo, tener conversaciones con ellos, y ahí es donde nosotros los entrenamos, para entender qué es lo que le está pasando a la persona. Bueno, si es un tema de ego, si es un tema de miedo, o es un tema de inseguridad. Porque la gente insegura, su reacción muchas veces es de incredulidad, ¿no? ¿Por qué? Porque le da miedo exponerse, vuelve a la zona de confort, a una situación nueva. Y puede que viva y sea una persona insegura. ¿Por qué? Son cosas que nosotros a veces ni sabemos, o que vienen del pasado. El papá a los cinco años le pegaba y le decía, chino bruto, usted no sirve para nada. El tipo de alguna manera salió adelante y llegó a una posición de liderazgo. Pero en el fondo de su arma es una persona que se siente insegura. ¿Cierto? Ese es el ser humano. Mi profesor de historia en la Universidad de La Sabana me decía, mire, John, el 60 o 70% de las ruedas de la humanidad no la ha movido la razón, la ha movido la pasión. No es racional lo que hace el ser humano. Si ustedes lo piensan, no hay nada más irracional que matar a otra persona. Y eso hemos venido haciendo. Literalmente matando seres humanos, otros, unos a otros. Fíjense ustedes que estamos en pleno siglo XXI. Mayor grado de conocimiento como el que tenemos ahora no ha conocido en la historia de la humanidad. Y en este momento hay 19 conflictos bélicos de escala mundial. Serios. Serios. Y hay uno pues que está que se... No sé qué ha pasado en estos días. A mí me han tenido trabajando mucho, no he podido ni ver. A nivel 2. Sí. De leer. Estamos a punto de matarnos masivamente. No hay nada más irracional. ¿Por qué? Egos, miedos, inseguridades, una serie de cosas que son increíbles. Respuesta a la pregunta muy buena además, fortalecer el líder. Ojalá el líder se bajara de egos, ojalá las personas nos bajáramos de nuestros egos, entendiéramos que la mayor satisfacción y felicidad de los seres humanos es ayudar a otros, es compartir, es ser generosos. No sé si ustedes recuerdan la película... Yo aquí ya me fui, mejor dicho, no sé qué. La película Patch Adams, este médico, caso de la vida real, que ayuda a los niños en terminales de cáncer, leucemia, qué sé yo. Este hombre al principio de la película se interna en una clínica psiquiátrica. ¿Sí? Y cuando pide, dicen, ya estoy listo para irme, es porque ayudo a otra persona. No sé si recuerdan una escena, si no los invito a que la vean otra vez. Él está en la clínica psiquiátrica, digamos, víctima de su propia esquizofrenia, y lo meten en una habitación con otro hombre. Totalmente loco. ¿Sí? El tipo no puede dormir y da gritos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque supuestamente ve ardillas por todo lado. Este hombre llega y le dice, ¿qué es lo que pasa? La ardilla está tan desesperada. Y dice, bueno, entonces invento unas armas. Mira, aquí tengo una escopeta, tenga su escopeta. Yo con mi escopeta, ¿dónde es que están las ardillas? A ver. Y empieza, ¡pah! ¿Y dónde está? Y allá está la otra, ¡pah! Y así duran un rato, y el tipo este está feliz porque el otro lo ayudó a matar las ardillas. Al día siguiente, este hombre, víctima de su esquizofrenia, dice, ya estoy listo para salir de esta clínica. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos problemas, la mejor manera de salir de problemas y dificultades es ayudando a resolver los problemas de los otros. Una paradora de la vida. Libertad de nuestras propias esquizofrenias. Entonces, ojalá en un proceso de cambio, las personas pensarán con generosidad y no procurando, como abarcar, no me quite mi zona de poder. Eso es lo que pasa en los procesos de cambio usualmente, ¿no? Que voy a perder o voy a salir de mi zona de confort. Muchas iniciativas de cambio, discutándose al mismo tiempo, señores, entonces otra barrera. Falta de participación de los empleados en cómo operacionalizar el cambio. Esta es una estrategia, entonces la otra estrategia en comunicación, muchas veces decirle a la gente, oye, la compañía va a hacer este cambio, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Entonces, siempre que se involucre a la gente, el resultado va a ser muy poderoso, muy fuerte, y el cambio va a ser mucho más rápido, la gente va a salir de esa curva, como lo vimos. Inadecuado entrenamiento, entonces la gente muchas veces sí quiere ayudar a hacer las cosas, pero no sabe cómo hacerlo. Cambios que se quieren hacer sin recursos, gravísimo, implementaciones que son muy cortas o muy largas. Retiros y renuncias que vivencian una alta rotación del personal, es como, si uno ve que la gente está abandonando el barco, yo no sé qué pensaría la gente que estaba en el barco allá, recuerdan, en las costas de Italia, el barco que encayó, si uno está ahí en el barco en su ventanilla, de pronto veo el capitán salir en una... No, algo así, si la gente está abandonando el barco, la gente dice, algo aquí está pasando. Entonces, alta rotación es una barrera para la implementación de un cambio. Sobrecarga de trabajo, otro problema, casi ineludible, sin embargo, la gente va a aceptar ese trabajo siempre que encuentre sentido y propósito en lo que está haciendo. El ser humano es eso, si encuentra sentido y propósito, le va a apostar, va a pelear, va a correr la milla extra, pero si no le encuentra sentido y ahí es donde el papel del líder debe ser absolutamente inspirador. Dificultades tecnológicas también es una vapea importante. ¿Qué hacer en procesos de cambio? Pues, identificar cuáles son las fuerzas que empujan un cambio, cuáles son las fuerzas opositoras y definir una estrategia para apalancar estas, darle más fuerza a estas y para minimizar estas. Las fuerzas que empujan un cambio, ¿cuáles pueden ser? La competencia, oiga, está entrando un nuevo competidor, ¿qué vamos a hacer? Yo recuerdo el caso de Alpina en Colombia cuando entró Danone, la empresa más grande en el mundo, en Lácteos, competidor muy fuerte y Alpina generó unas estrategias de barrera de entrada que tal vez ha sido uno de los pocos países que evitó que lo que cogió Danone de mercado fuera realmente mínimo. ¿Por qué? Se preparó. Y eso fue una fuerza que empujó a esta organización a manejar el cambio de manera exitosa. justamente la competencia. Situaciones, cambios económicos tanto positivos como negativos, expectativas del cliente puede ser una motivación de cambio, nueva tecnología, la ganancia por incentivo siempre es un motivador. Miren ustedes que entre las fuerzas opositoras está la apatía, la hostilidad, el miedo, la incertidumbre y eso todo tiene que ver con el ser humano. por eso no podemos gerenciar el cambio de manera masiva sino que tiene que ser individual y como individual no es tan fácil pues eso es una tarea que debe hacer el jefe. ¿Cuál es el problema? Todo el racional de esto es hay que entrenar al jefe en cómo liderar a sus equipos y a sus personas de manera individual. falta de recursos más manejo de los equipos. Llegamos a esto que ya les he mencionado y es aunque comienza a nivel organizacional es decir aquí en el nivel en el corporativo los cambios solo se pueden implementar y sostener cuando se involucran los equipos a los individuos. Si logramos involucrar a las personas y a las áreas en el proceso de cambio seguramente es un cambio sostenible. Si es solo este equipo dando ideas y diciendo cómo se hacen las cosas y el resto obedezca pues de pronto vamos a tener problemas o dificultades. Tal vez esta es una de las gráficas que más nos gustan a nosotros porque muestra las diferencias en la percepción del cambio de diferentes grupos dentro y fuera de una organización. Entonces la línea azul de cambio otra vez el eje de productividad del eje de tiempo muestra los directivos la línea roja a los clientes la verde a los colaboradores y la negra a los clientes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando inicia un proceso de cambio el nivel corporativo aquí el comité directivo es el que empieza a pensar en el cambio y a analizar y a racionalizar y a sentir todo lo que el cambio va a implicar. Entonces digamos que su curva emocional arranca mucho antes. Cuando ellos le informan a los gerentes del cambio miren ustedes que interesante los gerentes vienen justo en la bajada y estos hombres ya vienen subiendo. Peor aún cuando el jefe el directivo presidente gerente general ya está saliendo prácticamente de la curva hasta ahora los colaboradores que están siendo enterados de que es lo que está pasando empiezan están en toda la parte emocional ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí se da un cortocircuito bien interesante este ya está en la parte racional ¿Por qué? Porque su parte emocional la debo aquí atrás y este está en toda la parte emocional y entonces aquí es donde el gerente dice pero la gente ¿Por qué no pasa la página? ¿Por qué no se sube al bus? El tren está aquí súbanse vuelve todo racional y es un error muy frecuente en el liderazgo y empieza a tratar al colaborador y a decirle ya pase la página el bus está ahí el cambio es una realidad ¿Pero por qué? Porque él ya vivió toda su parte emocional lo que tiene que hacer el jefe aquí es diferente y es parte de lo que nosotros les enseñamos Miren lo que pasa con el cliente el cliente también sufre digamos una pérdida en el proceso de cambio porque seguramente le cambiaron los procedimientos la forma de acercarse a la empresa llenar el formulario de acceder a internet no sé cambiaron la página y entonces y todo lo hace la empresa pues para mejorar justamente el servicio a este cliente pero este cliente ya sabía cómo hacer las cosas y cómo relacionarse con la organización cuando le cambian el asesor el gerente de cuenta qué sé yo entonces sufre una pérdida y entonces también tienen que experimentar usualmente las compañías no hacen una planeación de manejo de cambio para sus clientes porque piensan racionalmente y dicen si todo esto lo estamos haciendo para mejorar mejorar la vida a ellos la forma en que se relacionan con nosotros etc bien señores estas son las 8 etapas que nosotros recorremos para asegurar que la organización está preparada para manejar un cambio organizacional dividida en 3 fases esa fase 1 tiene 3 componentes aumentando el sentido de urgencia el sentido de urgencia es al involucrar a la gente es que la gente sepa que lo que está haciendo la organización es apremiante es necesario pero si no involucro simplemente cuento pues la gente no va a tener ese sentido yo lo reflejo por un ejemplo si yo mañana tengo una cita a las 7 de la mañana y yo usualmente salgo con mi esposa compartimos el carro y salimos los dos juntos ¿qué debería hacer yo para asegurar llegar a mi cita entendiendo que usualmente las damas se toman un poco más de tiempo con toda razón no me opongo me parece lo más maravilloso es el baño entonces uno que debería hacer decirle a la esposa oye mañana tengo una cita a las 7 de la mañana ¿qué crees que podríamos hacer para poder llegar a tiempo? ¿qué estoy haciendo? involucrándola y entrenándola duerme arreglada entonces dice de pronto hice algo así ah entonces me arreglo el pelo esta noche se coge por aquí una moña para que no tiene el arte de dormir de un solo lado y se suelta la moña y que va arreglada al otro día le creo es crear el sentido de urgencia pero mediante el involucramiento de las personas si uno le dice a las personas oiga va a llegar un competidor ¿qué podemos hacer para mejorar levantar barreras de servicio? y eso se lo pregunta la auxiliar analista al operar incluso las personas de cualquier nivel de la organización ustedes se van a sorprender de la cantidad de ideas buenas que les van a dar y donde está la capacidad de gerenciar en tomar esas ideas ponerlas en acción pero sobre todo comunicar a la gente y decirle óigame los escuchamos les preguntamos a ustedes frente a la competencia que va a llegar que deberíamos hacer y ustedes nos dijeron esto si la gerencia simplemente toma las ideas pero no cuenta la gente posiblemente va a decir oiga eso fue lo que yo dije y ahora este tipo pues se la lleva de inteligente ¿no? es muy importante que la gente sepa y se siente escuchada porque eso es una procedura de cambio conformar un equipo de cambio absolutamente necesario tener la visión oiga con este cambio ¿a dónde vamos a llegar? lo evidente pero necesario colocarlo es comunique esa visión empodera a los demás para que sean parte de la ejecución de esa visión defino las metas a corto plazo para que el tema sea estimulante a partir de los aprendizajes dentro del proceso implemente mejoras y 8 haga que el cambio se sostenga nosotros nos invitaron a una empresa en Costa Rica multinacional que reunió a 15 17 gerentes de cambio expertos nos advirtieron estos son expertos entrenados yo entonces no vaya a salir con una vez el cambio hable de cosas profundas que esta gente sabe mucho entonces le dije bueno listo no hay problema vamos a ver uno se encomienda adiós le mete miedo o asusto uno dice ojalá todo salga bien y empezamos haciendo una evaluación de como estaban ellos frente a estas 8 etapas este fue el resultado si el cambio esta siendo bien manejado lo que menos debería aparecer son los colores rojos y el azul estos fueron nuestros gerentes expertos en cambio es decir estaban ignorando casi que todas las etapas críticas para manejar un cambio exitoso entonces en los primeros 5 minutos ya me tomé confianza para seguir adelante mi taller de 2 días conmigo una consulta puedes retroceder el paso 6 como dentro de un proceso de cambio dentro de una organización de acuerdo a tu experiencia ¿qué tipo de logros o qué tipo de metas a corto plazo se pueden establecer que sean como universales que nos ayuden a mantener ese nivel o sea de la gente aceptando el cambio o manejando adecuadamente el cambio depende de cada proceso de cambio cada proceso de cambio se autodefine sus propias metas y metas a corto plazo porque puede ser definir un proceso tener definido un proceso entonces vamos esa es una meta de corto plazo y tenemos un mes para hacerlo y ese proceso lo va a definir el área de operaciones se define esa meta al mes ese ojo la meta y si le hacen seguimiento pues obviamente la gente va a llegar a esa meta cumplimiento de esa meta y en ese momento hacer reconocimiento público y ahí es donde la comunicación ahí sí más sigue a decir felicitamos al área de operaciones se vea comprometido para definir el procedimiento atención a clientes y lo logró en el tiempo establecido muchas gracias son unos campeones las compañías hoy el café con pan de bono va por cuenta de la empresa ¿existe con el pan de bono o no? no no Bolón 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 estaba pensando un poco sobre lo que mencionabas y creo que para nosotros que estamos en la área de recursos humanos de desarrollo de la institución siempre hay una una línea muy delgada entre comunicación y desarrollo o manejo el cambio ¿cómo diferenciar cuando es competencia de comunicación? si bien es cierto las dos cosas van de la mano pero siempre hay acciones que deben de ser más face to face como lo mencionas tú y otras que son más organizacionales porque si vamos a comunicar o a tomar un cambio organizacional directamente face to face una empresa como la nuestra con dos mil personas va a ser bastante complejo sobre todo por también lo que mencionabas en las barreras el caso de la alta rotación de la gente entonces no puedes desde el punto de vista comunicacional enfocarte en un mismo mensaje para todos porque tus audiencias son súper distintas tienes gente que tiene menos de un año en la empresa tienes gente que tiene 15 años en una organización que son más resistentes al cambio entonces ¿cómo puedes identificar justamente o definir esos logros a corto plazo con una audiencia tan variable que tiene? ¿qué es?